Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Aquí un accesorio para destaparlo con ustedes y para conocer toda su configuración. Es el Google Wi-Fi. ¿Por qué lo estamos presentando? A ver, el primer modelo de esto saldría ¿cuándo? 2016 y en este 2022 Google lo está trayendo de manera oficial a Colombia y a otros países de América Latina. Esta es una versión renovada, la lanzó Google en el 2020. Es quizás el mismo diseño, el mismo concepto del que primero lanzara en el 2016, pero este es un diseño renovado, una versión renovada que salió en 2020 y que ya la tenemos aquí funcionando. Recordemos que Google se ha tomado su tiempo para traer las cosas a Colombia, en este caso el Google Wi-Fi. Vamos a ver su unboxing, su primera configuración y ver cómo funciona este aparatito. Vamos a ver el video. Su caja es la caja de Google Wi-Fi, una cajita cuadrada, protegida totalmente con un plástico. Es el primero que le vamos a quitar, que es el Google Wi-Fi y creo que no lo había reportado. Pues es algo que, o es un aparato que simplemente reemplaza el router de nuestro hogar, ese que nos dan los operadores y nos permite una conectividad mucho más mejorada con todos los equipos. Aquí abrimos esto, de inmediato lo vemos. Algo importante que lo vean aquí que es redondito. Sacamos esta caja, sacamos toda la documentación, vamos sacando rápidamente todo esto. Aquí debajo vamos a tener algo más. Sí, en esta caja hay más cosas. Y en esta otra, a ver, no, aquí ya no hay nada más. Acá le estoy sacando a las malas. Vamos a ver primero los accesorios que tiene. Aquí vemos un cable Ethernet. Es un cable de puerto de red. Por supuesto, él en la parte inferior, van a ver ustedes ya que tiene dos puertos. Uno el que entra con nuestro Internet de la calle y otro el que sale, quizás para conectar otros dispositivos. Pero igual, él de inmediato nos crea una red inalámbrica. Aquí es su toma de corriente. Y una cosa importante y es diferencias con respecto al modelo 2016 al modelo 2020. Este ya viene con una toma de corriente con este puerto. Se conecta en la parte inferior, acá, en la parte de atrás. Y además, tiene el loguito de Google, la G de Google, marcada en la parte de atrás, entre algunas de sus características. También viene en su caja esta guía de inicio rápido para que sepamos cómo se conecta. Y ya, este es nuestro Google Wi-Fi. Un equipo blanquito, redondo, que seguramente nos mostrará algunas luces por acá. Parece que fuera una luz. En la parte inferior tenemos sus puertos. Aquí el de energía. Aquí tenemos los que les mencionaba de red. Uno que entra y otro que sale para que podamos hacer la configuración. Eso es lo que debemos ver. Vamos a continuar con su configuración. A ver cómo nos va y qué tan sencillo es. Chicos, ustedes ya vieron lo que trae nuestro Google Home, nuestro Google Wi-Fi. Aquí tenemos nuestro aparato, el cable de red, el cable de poder. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta configuración es conectarlo a la potencia. Y de una vez vamos a conectar nuestra punta de nuestro cable Ethernet, nuestro cable de red, a nuestro Google Wi-Fi. Lo vamos a hacer en este. Es el que tiene el mundito en el color verde. Lo vamos a meter ahí porque este es el que vamos a conectar a nuestro router, al que tenemos actualmente en nuestra casa y es el que trae nuestro proveedor de Internet. Siguiente paso, vamos a tener nuestro adaptador de corriente. Ya lo habíamos conectado a nuestro Google Wi-Fi. Lo vamos a conectar a nuestro router, a nuestra toma de corriente mejor. Aquí lo vamos a hacer. Una vez lo conectas, van a aparecer algunas luces azules acá. Lo vas a notar en esta parte de la mitad. Esto es como transparente o algo que se ve en el fondo. Y acá vamos a tener titilando un LED que es el que nos indica que ya tenemos la conexión. Y acto seguido lo que vamos a hacer es conectar nuestro cable. Nuestra otra punta, aquí la tenemos. Vean ustedes. Y acá en la parte del fondo vamos a tener nuestro router, que es el que viene de nuestro operador móvil. Aquí vamos a conectar la otra punta. Ahora importante es conectar nuestro aparato, nuestro Google Wi-Fi, a la aplicación Google Home. La vamos a tener que instalar en nuestro equipo. Puede ser Android o iOS. En este caso lo vamos a hacer a través de un iPhone. La configuración para que lo tengan presente. Aquí tenemos nuestra aplicación. Hay algunos dispositivos instalados en nuestra aplicación. Recuerden una cosa. Este dispositivo es el que va a servir como principal. Y si ustedes tienen otros en el paquete que compraron, porque pueden comprar más de estos para hacer una red mucho más grande, pues después hacen la configuración adicional. Entonces, aquí estamos. Vean ustedes que en la parte superior izquierda vamos a ver un símbolo de más. Vamos a agregar un dispositivo. Vamos a darle aquí configurar un dispositivo. Vamos nuevos dispositivos. Perfecto. Siguiente. Y ahí él va a estar buscando nuevos dispositivos. Acá estamos esperando, esperando. Esperemos que lo detecte. Se encontró un Google Wi-Fi. Dice, ¿se encontró un Google Wi-Fi? ¿Deseas configurar este dispositivo? Claro que sí. Vamos a configurarlo. Entonces, vamos a darle siguiente. Debíamos esperar un poquito. Aquí ya dice permiso para acceder a la cámara. Vamos a escanear el código QR que trae nuestro aparatito. Está acá. Entonces, vamos a darle escanear. Le vamos a permitir. Permitir y vamos a permitirlo acá. Perfecto. Se escanea. Vamos a acceder. Es muy fácil. A través de estos códigos QR es muy fácil realmente la conectividad. Acá estamos esperando que haga todo el proceso de conexión. Perfecto. Conectado. Dice ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear el nombre de nuestra red Wi-Fi. Vamos a ponerle, por ejemplo, Luzardo Google. Perfecto. Luzardo Google. Muy bien. Y vamos a crear una contraseña. Esta contraseña vamos a ponerla aquí como ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. ¿Y dónde va a estar este dispositivo? Vamos a ponerle que debe estar en la oficina. Y acá está creando nuestra red Wi-Fi. Si se fijan, él va a crear una red Wi-Fi con este usuario y esta contraseña que tenemos en nuestro dispositivo configurando. Dice falta poco. Ahora, miren lo que nos aparece acá. Dice Google Home quiere unirse a la red Wi-Fi Luzardo Google. Claro que sí. Le vamos a dar acceso. Por supuesto. Me gusta porque el proceso es bastante intuitivo. Solo tienes que estar atento a tu teléfono. Y básicamente él te va indicando absolutamente todos los pasos que tienes que ir haciendo uno por uno. Y es muy sencillo. Aquí ya nos dice que está conectado. Esperando que se complete la configuración. ¿Quieres configurar otro dispositivo Wi-Fi? Vean, esto es muy importante. Si tuviéramos otro de estos, podríamos conectarlo de inmediato. Pero en este momento no lo tenemos. Simplemente vamos a dejar este como el principal. Le damos no. No nos mantenemos registrados. No queremos registrarnos en este momento. Y vean ustedes que dice. Se apagará y reiniciará tu Wi-Fi. Esto llevará menos de dos minutos. Listo. Perfecto. Nuestra red Wi-Fi está actualizada. Y básicamente lo que tendríamos que hacer es conectarnos. Acá tenemos la información. Y tenemos la posibilidad de conectarnos a esto. Ya tenemos actualizada y funcionando nuestra red Wi-Fi. Ahora, vamos a revisar. Y vamos a verlo acá en la configuración Wi-Fi de nuestro equipo. Vamos a ver si aparece nuestro blusardo Google. Vamos a ver. Cuando está funcionando, nuestro internet acá está reiniciando. Cuando está funcionando, la luz es completamente blanca. En este momento, si ustedes la ven, está titilando en azul. Creo que está haciendo el proceso de reinicio correspondiente. Listo, amigos. Acá reinició, actualizó nuestro Google Wi-Fi. Vean que ya la luz no está titilando en azul. Está en blanco. Esto quiere decir que está funcionando nuestra red Wi-Fi. Vamos a corroborarlo. Vamos a revisarlo acá en el menú de las redes inalámbricas. Y vean ustedes que aquí ya aparece nuestra red inalámbrica. Vamos a darle blusardo Google. Perfecto. Vamos a conectarnos. Por supuesto, como ya en este equipo teníamos la red, entonces no nos va a pedir absolutamente nada. ¿Qué hacemos? Vamos a probarlo desde otro dispositivo. Aquí tenemos otro equipo. Vamos a configurarlo. Este es un Android. Vamos a revisar. Acá está conectada a la red anterior que teníamos. Vamos a virar. Vean que acá está nuestra red de luzardo Google. Vamos a revisarlo. Vamos a ingresar nuestra clave que habíamos puesto. Esta, por supuesto, la cambiaré después de esta prueba. Le damos conectar. Autenticando y autenticando y no es posible. A ver, ¿qué pasó? Conectado. Sí, listo. Ya vean ustedes. Nos acercamos un poco y dice que la red está conectada. Vamos a mostrarles. A ver, les muestro. Esto, por ejemplo, puede ser en Chrome y revisamos que esté funcionando perfectamente aquí en cualquier sitio web. Vamos a entrar acá a follow. Vean ustedes que están navegando perfectamente y están navegando bastante, bastante, bastante rápido. Ahora, ¿qué tal si volvemos acá a este iPhone donde lo teníamos? De nuevo, corroboremos que está en nuestra red de luzardo Google. Y vamos a revisar la velocidad que tenemos. Recuerden que esto no solo nos da mayor rango y mayor alcance, sino nos permite conservar la mayor parte de nuestra velocidad en nuestro equipo. Aquí yo tengo mi conectividad con ETB. Es este proveedor de internet acá en Bogotá. No sabía que tenía toda esta velocidad de bajada, pero vean. ¡Wow! Increíble. De bajada, 294. De subida, 198. ¡Wow! No sabía que tenía todo eso. Vamos a revisarlo en este. Vamos a cambiarlo a la red Wi-Fi. Ah, bueno, acá se cambió de red. Acá estamos en la luzar en una anterior. Y vamos a probar con Speed Test. Speed Test. A ver cuál es la velocidad que nos ofrece con la otra red. Que debe ser muy similar. Finalmente, las dos vienen del mismo router. Entonces, va a ser muy fácil. Claro que sí. Acá estamos. Vean ustedes qué nos está dando. Estamos con otra red que teníamos acá. Pero vean que para tener esto en nuestro celular, una velocidad muy alta, 271 de bajada nos está dando acá. A ver de subida. Bueno, acá solo nos marcó bajada. Pero bueno, 294 nos marcó aquí en la aplicación. 294 de bajada, 198 de subida. Realmente nos está conservando la mayor parte de velocidad que nos ofrece nuestro operador móvil. Interesante, rápido y seguramente este aparatito Google Wi-Fi les va a servir porque simplemente lo van a poder conectar en cualquier lado de su casa. Chicos, chicas, pues este es el Google Wi-Fi. Ya les mostré cómo se configura, qué trae en su caja. Un equipo que en su versión más reciente está llegando a Colombia en un precio aproximado de 530 mil pesos colombianos. Esos son unos casi 200 dólares. No, 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 perdón, perdón, perdón. Casi 150 dólares entre 140 y 150 dólares. 530 mil pesos colombianos por solo uno. Ustedes pueden también comprar un kit que viene en tres. Y lo que les permite es hacer lo que yo les mostré en este video. Pero adicional a eso, conectar otros dos en su casa para trasladar esa conectividad. Y que la conectividad se integre y ya ustedes pueden tener una red mucho más grande en su hogar, mucho más potente. Y de esta manera, pues, disfrutar de un internet mucho mejor. Aprovechando que Google ya está trayendo estos Google Wi-Fi de manera oficial a Colombia. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Déjenme cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan acá en los comentarios. Activen las notificaciones en la campanita para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. Y también compartan este video y denle like. Sean muy generosos con sus likes. Síganme en mis otras redes sociales. Allí estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook. Me encuentran como arrobaibanosio. Y también en mi sitio web follow.co para que vean muchas más noticias e información de tecnología y de tendencias digitales. Me despido aquí con este Google Wi-Fi. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao.